Bueno, muy bien, y continuamos con Susi Reynoso, que nos trae la visita de quién para noviembre, Susi? Ay, güey, güey, el 18 de noviembre va a inaugurar su primera gran retrospectiva en la Argentina. Estuvo esta semana, hubo una reunión con la prensa que se extendió por más de una hora. Es un infatigable luchador político, además de un gran artista. Digamos que es una de las voces disidentes de China. Estuvo cinco años preso. Presenta ahora en el Festival de Venecia, que se viene ya a finales de agosto, su película Human Flow, donde con 20 equipos de filmación y poniendo plata de su propio peculio, visitó distintos países de África, de Medio Oriente. Incluso estuvo en la isla de Lesbo, donde montó una productora para poder contar la historia de los miles de refugiados que buscan un lugar en el mundo. Habló y dijo cosas durísimas. Por ejemplo, Estados Unidos y Rusia son exactamente lo mismo. Que los grandes empresarios hacen negocios con China sin considerar la situación de los derechos humanos. Dijo que su mayor miedo es que la humanidad pierda su conciencia porque la ve cada día más cobarde. Y que cree en el arte solo si llega a un gran número de personas, porque cuando el arte es masivo, puede expresar la libertad y le da más poder a la humanidad. Es un hombre muy sencillo, dialogó sin ningún tipo de prejuicios, escuchó todas las preguntas que se le hicieron. A mí me pareció que las primeras fueron un poco obvias, porque si usted se mete a Wikipedia, va a poder encontrar la situación de Huey Huey. A mí me interesaba saber un poco más qué obra va a traer aquí, porque la última que presentó en Nueva York es preciosa y es sobre los muros que se levantan en el mundo. Mirá, ¿cuándo viene entonces? ¿El primero de noviembre? El 18 de noviembre se inaugura su muestra. 18 de noviembre. Bueno, hay más de Susy Reynoso, pero para después de la pausa, porque tenemos que ser rigurosos con los cortes, ¿no? De la mañana, 32 minutos, ya venimos, no te vayas.